Todavía no lo puedo creer Me siento tú lo que más quería Después de darte la vida mía Me han dejado sin tu calor Después de que Yo dediqué mis mejores años Y aguanté tantos desengaños Me abandonaste por otro amor Y ahora vienes Con esa cara desvergonzada Como diciendo no pasa nada Para que perdone tu traición Levantando los ojos al cielo Sufrido al Señor que me ayude No olvides de amor imposible Pues no quiero sufrir más por ti Maldiciendo mil veces tu engaño Tu traición que me hizo tanto daño Buscando un consuelo en la vida Que me ayude en tu homologías Y ahora vienes Con esa cara desvergonzada Con esa cara desvergonzada Como diciendo no pasa nada Pa' que perdone tu traición Pa' que perdone tu traición Levantando los ojos al cielo Me sufrido al Señor que me ayude No olvides de amor imposible Pues no quiero sufrir más por ti Maldiciendo mil veces tu engaño Tu traición que me hizo tanto daño Voy buscando un consuelo en la vida Que me ayude en tu amor olvidar Maldiciendo mil veces tu engaño No entiendo como pudo suceder Que tú te hayas marcado de mi lado Ahora sé que nunca pude ser El hombre que tú siempre habías soñado Duro que yo todo lo intenté Te di lo que yo a nadie había entregado Cariño, amor y todo el corazón Pero sin duda sé que he fracasado Quiero, quiero serte sincero Y decirte con mucho que te quiero Quizás no, este no sea el momento Para de decirte lo que siento ¡Gol, amor y todo! ¡Gol, amor y todo! ¡Gol, amor y todo! Te juro que yo todo lo intenté Te di lo que yo a nadie había entregado Cariño, amor y todo el corazón Pero sin duda sé que he fracasado Quiero, quiero serte sincero Y decirte con mucho que te quiero Quizás no, este no sea el momento Para ver, decirte lo que siento Quiero, quiero serte sincero Y decirte con mucho que te quiero Quizás no, este no sea el momento Para ver, decirte lo que siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy he venido a ti para hablar de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. No, no ha sido fácil para mí, ni tampoco para ti. Ves, que es posible comenzar y arrancar, esa batalla. Es tan en más, que no es el final, de nuestra vida y nuestros sueños, que se escapan con el viento. Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. Sin rencor, sin rencor, sin rencor, sin rencor, sin rencor, sin rencor. No vale la pena, construir unas condenas. Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. Vamos a dejarlo por atrás, y no dejes que te muerto, también odio tus deseos. Vamos a dejarlo por atrás, y mírame a los ojos, y bésame como antes. Guardaré tus recuerdos, porque siguen siendo míos, y aunque el tiempo ya pasó, solo no sé el motivo, de tu olvido, que por cierto fue muy frío. Solo sé que me quebraste el corazón. Trataré, de olvidar todo lo que me ha sucedido, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios, que estalla en el cielo, que me ayude, porque siento que me muero, porque hoy sin duda sé que te perdí. Intentaré buscar, una sonrisa más, unas caricias, que me ayuden a olvidar. Quisiera yo escuchar, que vas a regresar, para esperarte, y volver a empezar. Trataré, de olvidar todo lo que me ha sucedido, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios, que estalla en el cielo, que me ayude, porque siento que me muero, porque hoy sin duda sé que te perdí. Intentaré buscar, una sonrisa más, unas caricias, que me ayuden a olvidar. Quisiera yo escuchar, que vas a regresar, para esperarte, y volver a empezar. Intentaré buscar, una sonrisa más, unas caricias, que me ayuden a olvidar. Quisiera yo escuchar, que vas a regresar, para esperarte, y volver a empezar. Quisiera yo escuchar, que vas a regresar, Quisiera yo escuchar, que vas a regresar, Princesa de mi amor, reina de tus encantos Te regalo esta flor, te dedico mi canto Princesa de mi amor, reina de tus encantos Te regalo esta flor, te dedico mi canto Al mar le pediré la más hermosa perla Para ser tu collar, digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa Al mar le pediré la más hermosa perla Para ser tu collar, digno de tu belleza Y verte sonreír como linda princesa Música Tu imagen quedará grabada aquí en mi mente Con aroma de azar, tu nombre solamente Tu imagen quedará grabada aquí en mi mente Con aroma de azar, tu nombre solamente Te bajo bajaré, las estrellas y luna Porque eres para mí, linda canción de cuna Porque eres para mí, linda como ninguna Te bajo bajaré, las estrellas y luna Porque eres para mí, linda canción de cuna Porque eres para mí, linda como ninguna Porque eres para mí, linda como ninguna Te bajo bajaré, las estrellas y luna Porque eres para mí, linda como ninguna Te bajo bajaré, las estrellas y luna Música Dime por qué, amiga luna Si he de sufrir este dolor Si la adoré, si la adoré, más que ninguna Y hasta en el sueño, oía su voz Fue para mí, como una estrella Como una rosa, como un jazmín Fue la mujer, fue la más bella Pero muy tarde, la conocí Quisiera ser, mago del tiempo Y regresar, a su vivir Vive conmigo, en mi pensamiento Pero muy tarde, la conocí Ser la ternura, de este momento En que ella anhela, ser muy feliz Que lindo fuera, volver el tiempo Y en su regazo, poder vivir Música Quisiera ser, mago del tiempo Y regresar, a su vivir Y regresar, a su vivir Vive conmigo, en mi pensamiento Pero muy tarde, la conocí Ser la ternura, de este momento En que ella anhela, ser muy feliz Que lindo fuera, volver el tiempo Y en su regazo, poder vivir Y en su regazo, poder vivir Poder vivir Muchachita enamorada De alguien que es un imposible Si más piensas, más te afliges Aunque Aunque No pienso en ti Sé sincero Nunca mientas Sé sincero Quien te diga Quien te diga Que no olvides Que no volverá Jamás No serás la primavera Quien te diga Que no olvides Que no volverá Jamás Se sincero Nunca mientas Nunca mientas Nunca mientas Se sublime Tu verdad No serás la primavera Quien te diga Que no olvides Que no volverá Jamás No serás la primavera Asongerán Que te digan Que no olvides Que no volverá Jamás No serás la primavera Que no volverá ¡Suscríbete! Creí en ti por ser la más sincera, pues me llenaste de felicidad Y fuiste tú la luz de mi quimera, viste la música en mi soledad Y ahora sé que estuve equivocado, no vales más que el fin de una canción Si tu amor fue penumbra del pasado, tu amor será recuerdo de ilusión Por creer en ti y en toda tu dulzura, ya no podré querer a nadie más Vete de aquí y no quiero verte nunca, y ya jamás me vuelvas a nombrar Y todo fue como lo habías planeado, con una pena heriste mi ilusión Que eres mujer y gozas de otros labios, que seas feliz y te bendiga Dios Por creer en ti y en toda tu dulzura Ya no podré querer a nadie más Vete de aquí y no quiero verte nunca, y ya jamás me vuelvas a nombrar Y todo fue como lo habías planeado, con una pena heriste mi ilusión Eres mujer y gozas de otros labios, que seas feliz y te bendiga Dios Y todo fue como lo habías planeado, con una pena heriste mi ilusión Y todo fue como lo habías planeado, con una pena her technology Y todo fue como lo habías planeado, con una pena heriste mi ilusión Y todo fue como lo habías planeado, con una pena heriste mi ilusión Porque tan tristes pueden ser las despedidas Y tan difícil de poderme resignar Que me dejaste cuando más te necesito Poco a poquito voy a tener lo que aceptar Mientras las lágrimas se derruedan de mis ojos Quiero ser fuerte y no me puedo controlar Como quisiera que tú nunca me hayas ido El orgullo invadió tu corazón Orgullosa mujer No sabes qué No sabes ni sacas Cuán tan bonito es el amor Pero hoy Yo te doy Mi palabra te no doy Veré jamás Alejo amor No es mucho dolor Soña muchas decepciones para poderse aportar Pero así No es el mío Porque tú eres y serás esa mujer No es mucho dolor No sabes querer, no sabes si sabrás cuantan con mi pues el amor Te doy, yo te doy mi palabra que no volveré jamás Abre tu amor, pues es mucho dolor, soña muchas decepciones para poder soportar Pero así es el viento, porque tú eres y serás esa mujer, orgullosa mujer Te doy, yo te doy, yo te doy mi palabra Paloma del amor, eso eres tú mi bien Paloma del amor, eso eres tú mi bien Paloma que llegó y de nuevo voló Llegaste a mi vida, como aquellos días Y después tranquila, tranquila tú te vas Pero yo sé que no, que no encontrarás un hilo como el que hoy ¿Quieres abandonar? Paloma del amor, eso eres tú mi bien Paloma que llegó y de nuevo voló Paloma, ¿dónde andarás? Llegaste a mi vida, como aquellos días Y después tranquila, tranquila tú te vas Pero yo sé que no, que no encontrarás Unido como el que hoy quieres abandonar Paloma del amor, eso eres tú mi bien Paloma que llegó y de nuevo voló Paloma del amor, eso eres tú mi bien Llegaste a mi vida en aquel día, trayendo la alegría Cuando menos sentía, deseos de vivir Trajiste el amor y la esperanza, me hacían tanta falta Un poco en tu sonrisa, que me haces respirar Llegaste mi vida de ilusiones, por miles de razones Que ahora viajo un día, te quiero más y más Quiero decirte y pedirte, que cuando yo esté triste Que tú estés cerca de mí Porque eres realmente tan hermosa Y por muchas otras cosas, solo te quiero a ti Llenaste mi vida de ilusiones, por miles de razones Y ahora viajo un día, te quiero más y más Quiero decirte y pedirte, que cuando yo esté triste Que tú estés cerca de mí Porque eres realmente tan hermosa Y por muchas otras cosas, solo te quiero a ti Música 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 Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Música Música Lo que quieres no lo sé Yo no puedo comprenderte Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Hoy me pides más amor, mañana que te deje Música Música Que me quede, que me vaya, que te abrase fuerte, que te diga adiós Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa en el amor Como barca solitaria Como niña enamorada Y lo juro ya el momento fue lo que me abraza Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa Que te beses sin parar Que mi amor te vuelva loca Y cuando mi piel me agota por tu piel suave le dices a llorar Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa en el amor Como abarca solitaria Como niña enamorada Y lo juro ya el momento fue lo que me abraza Caprichosa María 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 Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que si te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te quiero pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo yo escondí mis sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Yo soy un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Dispensar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cara Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis sentimientos que he guardado para ti Esta noche que luces muy linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo te dejo es mi boca que pudo mandar Soy un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Espesar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cara Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis sentimientos que he guardado para ti Esta noche que luces muy linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Soy un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Espesar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cara Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis sentimientos que he guardado para ti Y también mis sentimientos que he guardado para ti Muy triste y solo quedé Y me partió el corazón ¿Por qué motivo no sé? Quizá no me quieren Como quisiera saber ¿Qué fue de aquella mujer? Que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar No la he podido olvidar Y mucho menos borrar Todos sus revuelos Y me tocó que te den Para poder aprender Que llorado de paz Continuaré una vez más Me tocó que sufrir Para poder distinguir La alegría en el dolor Que compartíamos los dos Pregunto a Dios ¿Por qué me has dejado el castigo? Y solo ahora pido que Hoy vamos a empezar No quisieras saber Que fue de aquella mujer Que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar Mucho menos borrar Todos sus recuerdos Me tocó que perder Para poder aprender Y al que llorado de paz Continuaré una vez más Me tocó que sufrir Para poder distinguir El alegría en el dolor Que compartíamos los dos Pregunto a Dios ¿Cuál te ha dado el castigo? Y solo ahora pido que Volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Si te preguntan si de mí te has olvidado Si te preguntan si tú aún piensas en mí No más recuerda Que tú misma me decías Y me jurabas Que no me ibas a olvidar Y mientras yo me estoy ahogando En la tristeza Y sigo siendo preso De la soledad No sé si fue mi mala suerte O mi pobreza Que no poder todos mis sueños Sin te avisar Pero quizá algún día Regreses a mi vida Yo no quiero que me olvides Por favor no me castigues Por favor no seas tan cruel Entonces yo diría Ante la luz del día Yo te quiero todavía Ven regresa aquí a mi vida Si es que tienes corazón Y mientras yo me estoy ahogando en la tristeza Y sigo siendo preso Y sigo siendo preso de la soledad No sé si fue mi mala suerte O mi pobreza Que no poder todos mis sueños Sin te avisar Pero quizá algún día Regreses a mi vida Regreses a mi vida Yo no quiero que me olvides Por favor no me castigues Por favor no seas tan cruel Entonces yo diría Ante la luz del día Yo te quiero todavía Ven regresa aquí a mi vida Si es que tienes corazón Un sláfato Un sláfato Un sláfato Asi que tienes corazón Un sláfato Un sláfato Es drie Un sláfato Un sláfato Un sláfato La luz del día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video